Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena. Llevo muchísimos años viniendo a esta clínica, tantos que ni sabría decir cuántos. Venimos toda la familia, mis hijos están encantados, no tienen miedo al dentista, les encanta venir. La doctora es, bueno, pues una de nuestros mejores tesoros para tener la boca que toda la familia tenemos. Para mí, desde luego, que lo recomiendo 100%, porque no podemos decir un número mayor. Y bueno, pues que merece la pena.